Soy Miguel Ángel Martín, trabajo como creativo publicitario, diseñador gráfico y web y he tenido la oportunidad de estudiar dos másters en la escuela EUDE. Elegí EUDE porque cuando me planteé las necesidades que tenía de formación para actualizar mis conocimientos, básicamente estaba evaluando varios puntos. Y cuando hice el cruce de las cosas que necesitaba, un método flexible y a un precio asequible, o sea, a un buen precio, hice básicamente el balance de calidad-precio y EUDE ganó. Parecía que la fórmula que vendían era flexible, sobre todo para gente que trabajábamos a tiempo completo. Y al final me gustó lo que llaman la opción Blenders y así fue. A nivel profesional, lo fundamental y lo que más valoro han sido los contactos, básicamente. Pero a nivel profesional además es que yo ahora mismo puedo ofrecer más cosas. Gracias a lo que he aprendido, sobre todo en el máster de marketing digital, se me han abierto una cantidad de puertas de conocimiento espectaculares. Y lo que puedo ofrecer a un cliente ahora mismo es un abanico de posibilidades y de soluciones que de otro modo sería, no impensable, pero sí mucho más difícil para mí. A nivel personal he conocido gente muy particular y muy interesante, entre el profesorado y entre el alumnado, que a día de hoy sigo manteniendo contacto y esa es la parte que yo me llevo. La parte humana para mí ha sido muy importante. Los trámites fueron muy sencillos. Desde el primer momento en el que tuve contacto con la escuela, la documentación me la proporcionaron en cuestión de horas. Para el primer máster, desde la primera vez que me interese por el máster de marketing y dirección comercial, hasta que yo estaba matriculado, pasaron y no llevó a 72 horas. Estaban todos los trámites hechos. La matrícula, la beca, las solicitudes, todo estaba hecho. 72 horas. En el caso del segundo máster, como ya conocía en qué consistían, fue incluso menos. A las 48 horas estaba matriculado y a la semana siguiente acudía a la primera clase. Si te ves sin empleo, si te ves sin trabajo, o si ves que no tienes oportunidades dentro de la compañía en la que estás, o ves que llevas cierto tiempo intentando acceder a una nueva posición y no la consigues, es el momento en el que tienes que lanzarte por ti mismo. No sabes nunca dónde está esa oportunidad. Yo ahora mismo estoy aprovechando, gracias a esta escuela, algunos de los contactos que hice aquí para encontrar oportunidades laborales. Ahora es el momento de brillar. Precisamente ahora, en los momentos en los que todo parece gris, en los que todo parece oscuro, en los que parece que no hay solución, ahora es el momento de salud. Ahora, y no cuando cambiar de trabajo es sencillo o una mejora laboral es la que no te falta. Es ahora cuando hay que brillar, es ahora cuando hay que encontrar, cuando hay que transmitir esperanza a todos aquellos que, como yo, están intentando salir desde una posición individual. ¡Gracias!